El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo quinto de San Mateo. Podríamos decir que es una proclamación de la grandeza de la perfección cristiana, grandeza a la que todos estamos llamados, porque precisamente en el mismo contexto, en el sermón de la montaña, Jesús suelta también aquella frase, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Así que ese es nuestro llamado, esa es nuestra consigna. Ahora bien, hay tres cosas que creo que es importante destacar aquí, para que este pasaje no sea simplemente una lectura más. Primero, conviene recordar que el estándar de Cristo es más alto que el estándar de la ley de Moisés. Se ha difundido la idea en algunos círculos católicos cristianos de que la misericordia tan abundante, precisamente por el corazón de Jesús, la misericordia hace del Evangelio un camino mucho más fácil de recorrer comparado con el camino de la ley de Moisés. Entonces, incluso se puede caer en una especie de laxismo. Entendemos por laxismo aquella postura filosófica o existencial que dice, hombre, no hay que ser tan rigurosos, no hay que ser tan estrictos. Al fin y al cabo, los rigurosos y los estrictos eran los escribas y los fariseos. Tanto rigorismo de los fariseos no hace bien. Estamos de acuerdo. El rigorismo de los fariseos no hace bien. Pero, ¿cuál es la frase con la que se abre el pasaje de hoy? Si no sois mejores que los escribas y fariseos. O sea que los escribas y fariseos eran rigoristas y eran sumamente estrictos y Jesús no viene a decir, ahora, ahora no hay que ser tan bueno, ahora se puede ser mediocre. Ese no es el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo es que hay que ser mejores que ellos. ¿Y en qué radica el ser mejores? Esta es la segunda palabra clave aquí. La primera palabra clave es estándar. Cristo sube el estándar. La segunda palabra clave es corazón. ¿En qué sentido hay que ser mejores que los escribas y fariseos? Pues que indudablemente ellos caían en el error de poner toda la perfección de la religión en cosas externas. Cristo dice no. La perfección hay que encontrarla en primer lugar adentro de ti. Es en primer lugar adentro de ti, en lo que bulle en tu corazón. Es ahí donde tiene que realizarse la perfección cristiana. Y por supuesto, ser coherentes, limpios, bellos con la belleza de Dios en nuestro corazón a todas horas supone un estándar mucho más alto que el de los fariseos. Entonces llevamos dos puntos. Primero, que el estándar de Cristo no es más bajo, sino más alto que el de los fariseos. Cuidado con andar repitiendo simplemente el rigorismo, el rigorismo de los fariseos, porque el pasaje de hoy, ya lo dije, nos invita a ser más perfectos. Pero segundo, esa perfección superior radica ante todo en la renovación interior del corazón que vive de cara a Dios. Todo lo vive de cara a Dios. Y el tercer punto, ¿cuál es? El tercer punto tiene que ver con lo que nos dice Cristo con respecto a las contiendas o dificultades en medio de la comunidad. Cristo dice, si vas a poner tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene quejas contra ti, ve a reconciliarte con tu hermano. Y también dice que si tienes un pleito, procura arreglarlo enseguida. Y aquí hay algo muy importante y es ese verbo, procurar. Procura arreglarlo enseguida. Vete a reconciliarte con tu hermano. Cristo no dice que siempre será posible la reconciliación. Cristo no dice que nosotros estaremos en perfecto acuerdo. Perfectamente de acuerdo. No, no lo vamos a estar. En muchas cosas no lo vamos a estar. Pero Cristo sí dice algo. Lo que dice es que ese procurar sí está en nosotros. El buscar con la mejor intención. ¿Cómo hago yo para reconciliarme con mi hermano? Y el buscar con la mejor intención. ¿Cómo hago para resolver este pleito? Eso sí está en nosotros. Y es la importancia de ese verbo procurar. De ese verbo dar el paso. Por cierto, el nombre que se le dio a la visita pastoral de su santidad Francisco aquí en Colombia fue ese. Demos el primer paso. Entonces, el mensaje de hoy parece que puede condensarse muy bien en esas tres palabras estándar para decir que Cristo no viene a proponer menos. Cristo no es el apóstol de la mediocridad, del conformismo, del laxismo. Viene a proponer más. Segundo, que ese más está fundamentalmente en el interior, en el corazón. Y tercero, que cada uno de nosotros tiene el bendito deber, el sacrosanto deber, de poner de su parte lo que es necesario para evitar las divisiones y discusiones. Tal vez no lo lograremos siempre, pero siempre tendremos que intentarlo.